Lloras amargamente por tus fracasos Vives constantemente sufriendo tanto Porque fuiste a abusar y nunca lo olvidas Bórralo de tu mente, sigue la vida Sé que has tratado mil veces de hacerte daño Porque no has superado tu cruel pasado Dile a Dios que te ayude, Él quiere hacerlo Ay, pese en abundancia en su sendero Levanta tu mirar, si aún te puedes levantar Dale valor a tu vida, te falta mucho por caminar Levanta tu mirar, si aún te puedes levantar Olvídate del pasado, que Dios te quiere ayudar Levanta tu mirar, si aún te puedes levantar Dale valor a tu vida, te falta mucho por caminar Levanta tu mirar, si aún te puedes levantar Olvídate del pasado, que Dios te quiere ayudar Tu vida fue marcada por la persona que menos esperabas Pero hay una voz dentro de ti que te dice Levántate, yo estoy contigo Sé que el culpable de todo es tu propio padre Porque el abuso de ti, como un cobarde Es lamentable saber que esto suceda Sigue firme adelante, no te detengas Sé que has tratado mil veces de hacerte daño Porque no has superado tu cruel pasado Dime a Dios que te ayuden, Él quiere hacerlo Hay paz en abundancia en su sendero Levanta tu mirar, si aún te puedes levantar Dale valor a tu vida, que falta mucho por caminar Levanta tu mirar, si aún te puedes levantar Olvídate del pasado, que Dios te quiere ayudar Levanta tu mirar, si aún te puedes levantar Levanta tu mirar, si aún te puedes levantar Dale valor a tu vida, que falta mucho por caminar Levanta tu mirar, si aún te puedes levantar Olvídate del pasado, que Dios te quiere ayudar Olvídate del pasado, que Dios te quiere ayudar Tú vales mucho para Dios Levanta tu mirar, si aún te puedes levantar Levanta tu mirar, si aún te puedes levantar